Había una gran expectación en Estados Unidos por el primer discurso sobre el estado de la unión de Joe Biden y parece que el presidente cumplió. La mayoría se queda con el carácter conciliador y unificador de una locución que abordó temas de interés general. Logró algo muy difícil que fue el mostrar esta unidad y los proyectos en conjunto que tienen los americanos a pesar de ser republicanos o demócratas. La gestión de la crisis sanitaria, la fuerte inflación, su plan de infraestructura y el cambio climático fueron algunas de las cuestiones que trató Biden ante el Congreso. La invasión rusa a Ucrania fue sin duda el tema estrella. Los republicanos aplaudieron la postura del gobierno en el conflicto y las sanciones para aprisionar al Kremlin. Yo creo que es esencial hacer todo lo posible a través de sanciones y otras cosas también no públicas para parar a Putin. Pero algunos en la calle critican que desde la Casa Blanca no se esté haciendo lo suficiente para evitar una escalada aún mayor. Va a ser una tercera guerra mundial si no se para. Si no nos ponemos las pilas, olvídate que nuestro presidente sirve para tres cosas. Nada, nada y nada. La comunidad latina también esperaba que Biden hablase de más asuntos que interesan a los hispanos en el país. Solo habló de uno y muy rápido, de la reforma migratoria que está lejos, muy lejos de ser una realidad. Lo que necesitamos de forma urgente y de forma crítica ya es una permanencia para nuestros casi 12 millones de personas indocumentadas, muchos de ellos trabajando en sectores esenciales. La situación económica de Estados Unidos fue otro de los puntos destacados del discurso. Por eso Biden sigue con su gira por todo el país para fomentar su plan de infraestructura. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticiero Estrella TV.